Sanditon es el mejor balneario de la costa sur. Me encantaría conocerlo, señor. Allí las normas de conducta suelen ser algo relajadas. Tú sé cuidadosa. Lo difícil es conocer profundamente a la gente. Nadie sabe quién es quién. De dónde vienen los demás. Ni qué traman. No pertenezco a ningún lugar. Como usted dijo, no tengo remedio. Si no hay amor de verdad, el matrimonio es un tipo de esclavitud. Señorita Haywood. ¿Qué? ¿Qué quiere usted de mí? Sanditon. Todos los martes a las 10 de la noche. En Cosmo. La cash food. Señorita Haywood.